La poesía de Pequeños Autores La poesía de Pequeños Autores La poesía de Pequeños Autores Es esta una mirada sobre el fierro de Martín Hecho retrospectivo Esta poesía se llama Me dormí en el secador de pena ¿Quién la manda? Y la manda Georgina Barbarosa de ¿Qué te hiciste en la cabeza al mil quinieras? Andino estaba impecable Con su traje y con su gracia La Barbieri tenía lo suyo Parecía escapada de la guerra de la galaxia En el rubro programa de humor Ganó Biomatch Y no fue una sorpresa En el rubro comida Ganó Arau Se comió hasta los centros de mesa Entonces nos despedimos Y para que veas que no somos ratas Si querés para el próximo Martín Fierro Te regalamos esta comida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!